En la avenida Texcoco, en el Zahualcóyotl, se encuentran realizando trabajos de drenaje, por lo que la calle tiene afectaciones en el tránsito. Sin embargo, los habitantes de la colonia manifiestan que estas obras les benefician, pues en épocas de lluvia se inunda de manera constante. Yo opino que es algo bueno, ya que hemos estado teniendo muchos problemas con inundaciones y por ahorita tanto poniendo tubería más grande, creo que va a ser más eficiente para evacuar todo el agua. Esta calle colinda al Estado de México con la Ciudad de México, por lo que los vecinos comentan que será de gran beneficio para ambas partes. Sí se están haciendo los trabajos y estamos viendo que van avanzando. Ojalá, aunque sea poco a poquito, pero que se nos saque que este fin que lleva, que sea para bien para toda la colonia y tanto del Estado como local del distrito. Sin embargo, los habitantes manifiestan su inconformidad por el atraso de la obra, ya que se les prometió que se realizaría en un plazo de tres meses. De la alcaldía de Iztapalapa dijo que iba a ser en un periodo de tres meses, pero yo lo veo difícil que sea en tres meses. Mínimo va a ser como para mayo del año que viene. Reporto para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias!